Música Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión de hoy jueves 5 de julio de 2012. Como siempre, damos inicio a este informativo con los titulares. Música La Feria de Villafranco del Guadalhorce ya está aquí. Mañana tendrá lugar su inauguración que dará paso a un fin de semana lleno de actividades en las que podrán disfrutar tanto mayores como pequeños. Desde el Ayuntamiento se invita a todos a que disfruten de unos bonitos días de convivencia y fiesta. Una de las primeras actividades del campamento de verano del mes de julio que comenzaba este lunes ha sido la visita al curso de PCPI de Ayudante de Cocina que se imparte desde el Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Los pequeños han aprendido a elaborar ellos solos exquisitas pizzas y magdalenas de chocolate a artesanas. Desde el área de vivienda del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se recuerda a los vecinos interesados a que se inscriban en el registro de demandantes de vivienda protegida en la Casa de la Cultura. De esta forma podrán optar a una vivienda de protección oficial. La plataforma por la mejora de las carreteras del Guadalhorce recuerda que para mañana 6 de julio ha convocado una concentración ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga para exigir la inmediata finalización de la carretera en el tramo que discurre entre la Rotonda de la Venta Platero y la Autovía del Guadalhorce. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, al igual que otros de la comarca, ha dispuesto un autobús gratuito que partirá desde el recinto ferial Antonio Solano a las 12 de la mañana. Los días 10 y 12 de julio en la Biblioteca Municipal a partir de las 10 de la mañana tendrán lugar unos talleres de Mindfulness. Todos los interesados podrán asistir a esta actividad en la que podrán aprender un poco más sobre esta técnica de meditación. Y en fútbol les contamos que este miércoles 11 de julio la Casa de la Cultura, el Club Deportivo Laurino, celebrará una asamblea general extraordinaria en la que se elegirá la nueva junta directiva del club. Desde el equipo se pide la presencia de socios y aficionados. 200 nuevos libros se han adquirido por parte de la Biblioteca Municipal para que los vecinos puedan disfrutar de las últimas novedades. Qué mejor manera que pasar estos meses de verano que sumergiéndose en el mundo de los libros. Comenzamos. Villafranco del Guadalhorce inicia mañana su feria 2012 y lo hará con la cabalgata de gigantes y cabezudos y la elección de la reina de las fiestas, damas, reina de los mayores y míster. Tras esta noche de mañana llegarán más jornadas de diversión para todas las edades. Mañana con el almuerzo para los mayores, invitación del Ayuntamiento de una deliciosa paella. La feria comenzará en los actos de feria en Villafranco del Guadalhorce. Así arrancará uno de los festejos principales del año en la pedanía laurina y para el que gracias al trabajo de las diferentes concejalías ya está todo a punto. Ha habido un esfuerzo importante por parte de todos los servicios operativos, del servicio de jardinería, de pintura, de electricidad, de contenería. Todos los servicios municipales se han volcado en esta feria como todos los años y bueno pues ya todo a punto para que comience estos días de fiestas aquí en Villafranco del Guadalhorce. La edición de la feria de este año se presenta cargada de actividades para grandes y pequeños, donde se conjuga la diversión y el ambiente familiar y acogedor, sin olvidar la tradición y la recuperación de costumbres populares. La feria mañana por la tarde dará inicio con la gran cabalgata inaugural de gigantes y cabezudos que harán las delicias de los más pequeños y en ella estarán presentes como novedad coches de época. La fiesta continuará con actuaciones de baile y la elección de la reina y míster de las fiestas y su corte de honor, la actuación del grupo rociero El Alba y la inauguración de la caseta de la juventud. La elección de la reina infantil, de la reina de los mayores y de la reina de las fiestas del año 2012 pues está previsto que comience sobre las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche y participarán como viene siendo habitual pues como jurado pues las asociaciones de aquí del pueblo y los establecimientos que colaboran en la feria de Villafranco del Guadalhorce. El sábado continúan los festejos a las 12 de la mañana con actividades infantiles de la Plaza Es Nuestra, con talleres de maquillaje infantil, manualidades y globoflexia, así como juegos populares y tradicionales. A la una el ayuntamiento ofrecerá una gran sardinada en la verbena de la Plaza Mayor, por la noche la actuación de la orquesta Fiesta Suruán. El domingo comenzará con la invitación a Buñuelos para continuar con un intenso día. Pues a las 12 de la mañana tendremos la misa en honor a María Auxiliadora y posteriormente pues habrá paella aquí en la Plaza Mayor para todos aquellos que quieran venir a degustarla. Por la noche la música y un espectáculo de fuegos artificiales pondrán el broche de oro a estas fiestas populares que organiza la Concejalía de Cultura, con la colaboración de la Concejalía de Villafranco y la participación de todos los vecinos y visitantes que acuden cada verano a esta feria tan singular. Y recordar también que el viernes será la final del segundo torneo de feria Villafranco de Guadalhorce. El domingo por la tarde también tendrá lugar el tradicional partido entre solteros y casados de aquí de Villafranco de Guadalhorce, el torneo femenino de fútbol y la actuación de la Escuela de Patinaje Artístico del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos de la comarca a disfrutar de esta feria destinada a mayores y pequeños. Pues ya lo saben, no dejen de acudir a los actos de inauguración de la feria de Villafranco que tendrá lugar mañana y a todas las actividades de feria que se realizarán durante el fin de semana. Nosotros seguimos con más noticias y a continuación les recordamos una información de utilidad para todos aquellos vecinos interesados en solicitar una vivienda de protección oficial en la localidad. Desde el Ayuntamiento de la localidad y concretamente desde el área de la vivienda, se quiere informar a todos los vecinos interesados en solicitar una vivienda de protección oficial, que para ello deben inscribirse en el registro de demandante de vivienda protegida en la Casa de la Cultura del municipio. Este registro con el que cuenta el Ayuntamiento, pues el plazo está abierto de forma indefinida por el momento para todas aquellas personas que quieran pasar por la Casa de la Cultura para inscribirse en este registro. Todas las personas que lo deseen pueden pasarse por aquí, donde ya les informaremos de los requisitos, de la documentación que nos tienen que aportar y de los pasos que hay que seguir para estar en ese registro. Así que ya saben, todos los interesados en obtener este tipo de viviendas deben acudir a la Casa de la Cultura de la localidad, donde serán asesorados al respecto. Y cambiamos de asunto y les contamos ahora, les recordamos una serie de libros, para que durante este verano pasen las horas disfrutando de uno de los mayores placeres, la lectura. La Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande tiene como novedades en su fondo bibliográficos una gran cantidad de libros que en régimen de préstamo pueden ser utilizados por los vecinos. Cada dos meses a la Biblioteca Municipal llegan aires nuevos, y es que adquieren nuevos libros para que todos los vecinos puedan hacer uso de ellos y disfrutar de las novedades literarias. Sobre 200 libros han sido adquiridos esta última vez, pero no solo del género de la novela, sino también de diferentes materias. Hemos ido introduciendo algunas materias, como son algunas obras de geografía descriptiva, matemáticas, huerto ecológico, de horticultura, de arte. De entre las adquisiciones literarias desde la Biblioteca Municipal se aconsejan una serie de libros para los jóvenes. Quiero aconsejar para la gente joven que se está leyendo bastante Los Juegos del Hambre. Es una trilogía. Se llama Los Juegos del Hambre, es el primer volumen, en Llamas es el segundo volumen y el tercero es Sin Sallo. Esta colección se está leyendo bastante. Aquí la tenemos, es una literatura surrealista y es muy interesante para la gente joven. También otra colección que hay de Federico Mochia, que el primer volumen fue a tres metros sobre el cielo y después el último que hemos comprado ahora son cuatro. Y este último se llama Perdona, pero quiero casarme contigo. Federico Mochia es un escritor que lleva como dos años, tiene mucha aceptación y es una literatura muy refrescante para el verano. Esta trilogía también de George Martin, se llama Juegos del Trono, que también es una colección y va por el cuarto volumen. Es una literatura fantástica que a la gente joven le está gustando bastante. Para los adultos también existen una serie de novedades ideales para disfrutar los meses de verano. Tenemos este libro de Almudena Grande, que es lo último, el lector de Julio Verne, es de la editorial Tusqué, es un libro ambientado también en la Guerra Civil y lo pueden encontrar aquí en la biblioteca. Otra trilogía para los adultos de Kate Morton, que es un libro muy leído en la literatura de este verano para los adultos, que está El jardín olvidado, es el primer libro de Kate Morton, este se ha leído muchísimo. A continuación está La casa de Riverton y no puedo enseñar ahora porque está prestado las horas distantes. El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. Es un libro muy divertido porque un abuelo que está en un hogar de pensionista y a una edad determinada suele escaparse, salta por la ventana e irse a recorrer un poco el mundo. Un sinfín de sugerencias para todos los amantes de la lectura. Ya saben que tienen que tener el carnet de la biblioteca para poder hacer los préstamos de estos libros. En caso de que no estuviera el ejemplar que desea, sugiérelo para las próximas adquisiciones. En caso de que no encontremos el libro aquí en la biblioteca, pues siempre hay una hoja de sugerencia y dentro de dos meses o lo más próximo posible podemos volver a comprar el libro que nos sugiera. Ya saben, pásenlo en grande este verano y no dejen de leer. Pues ya lo saben, a disfrutar con la lectura con esos nuevos fondos bibliográficos que ofrece la Biblioteca Municipal. Cambiamos de asunto y les avisamos a continuación acerca de varios cortes de luz que tendrán lugar los próximos días en diferentes zonas del municipio con motivo de mejoras en la red. La compañía sevillana de electricidad avisa que por motivos de algunas mejoras en la red se van a realizar en los próximos días varios cortes en el suministro. El primero de ellos será mañana viernes desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 y media del mediodía. Las zonas afectadas serán el partido La Dehesilla, Huerta, Campo y zonas colindantes. El segundo será el próximo sábado desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media. Las zonas afectadas son partido Casa Palma en término municipal de Laurín El Grande, Coim y Cártama y zonas colindantes. Los otros dos cortes serán el domingo 8 de julio, el primero desde las 9 de la mañana hasta la 11, en la urbanización Alaurín Golf Completa, calle Antonio Gala, calle Rafael Alberti y zonas colindantes. El segundo del domingo será desde las 11 hasta las 2 de la tarde, siendo las zonas afectadas calle Altillo, Arquillo, calle Barrero, calle Burgos, urbanización Burgos, calle Calvario, carretera de Coín, calle Francisco Herrera Sánchez, avenida Fuente Lucena, calle La Cueva, calle Maestro Antonio Laminos, partido Rando, urbanización UR1 y zonas colindantes. En estos cortes participan los operarios de Sevillana, Melfosur y servicios operativos de electricidad. Como siempre avisar que si estos trabajos finalizan antes de lo previsto, inmediatamente se reestablecerá el suministro en la zona determinada. Pues avisados quedan de esos cortes en el suministro eléctrico. Nosotros seguimos con más noticias. La Plataforma para la Mejora de las Carreteras del Guadalhorce continúa preparando la concentración prevista para mañana viernes en Málaga, en la que reivindicarán la pronta finalización de la carretera que une Coín con la Autovía del Guadalhorce a la altura de Casapalma. Desde Alaurín el Grande, al igual que más municipios de la comarca, saldrá un autobús gratuito. La Plataforma para la Mejora de las Carreteras del Valle del Guadalhorce ya se encuentra ultimando los preparativos de la concentración de mañana viernes en la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga, para exigir la urgente terminación de la carretera que une Coín con la Autovía del Guadalhorce a la altura de Casapalma. Para ello, se han dispuesto por parte de los ayuntamientos de toda la comarca autobuses gratuitos para trasladar a los manifestantes al lugar de la concentración. Así, en el caso de Alaurín el Grande, se ha preparado un autobús cuya salida será a partir de las 12 de la mañana en el recinto ferial Antonio Solano. Una vez en la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga se hará entrega a algún responsable del memorándum reivindicativo con el que, como comentaba hace algunos días el presidente de la Plataforma, Francisco Rueda, este colectivo va a solicitar un grado de compromiso firme e inequívoco de la Junta de Andalucía con la comarca en cuanto a la urgente terminación o realización de diversas infraestructuras vitales para toda la ciudadanía. Entre estas infraestructuras se encuentra el enlace Coincas a Palma, pero también otros proyectos comarcales que reclaman a los grupos políticos, como la puesta en servicio del chare comarcal y la posibilidad de convertirlo en hospital, la adecuación de la carretera a la hora antequera o la construcción de las depuradoras que la comarca necesita. Desde la Plataforma hacen un llamamiento a la ciudadanía a que asistan a esta concentración, sabiendo que actualmente es la única forma de disponer de esta carretera lo antes posible, como del resto de infraestructuras que piden la comarca y que no serán una realidad sin la implicación de todos. Y llegados ya a este punto del informativo nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta les daremos información acerca de unos talleres de mindfulness que se llevarán a cabo la próxima semana en Alaurín el Grande. También les recordaremos que este próximo día 11 de julio se celebrará una asamblea extraordinaria del Club Deportivo Laurino y finalizaremos este tiempo de noticias con una divertida visita de los niños del campamento de verano al curso de PCPI de Ayudante de Cocina un curso en el que han podido aprender cómo se hacen magdalenas de chocolate y pizzas. Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo les contamos ahora que los próximos días 10 y 12 de julio la Biblioteca Municipal acogerá un taller de mindfulness. En este se pretende introducir a los interesados en este método de meditación también llamado atención plena y que puede ser practicado por todo el que lo desee sin límite de edad. El psicoterapeuta Jonathan Bernet que recientemente impartió en la Casa de la Cultura una charla sobre mindfulness volverá a llevar a cabo una iniciativa relacionada con este método de meditación. Los próximos días 10 y 12 de julio en esta ocasión en la Biblioteca Municipal impartirá unos talleres de introducción al mindfulness o atención plena para todos aquellos interesados en conocer un poco más sobre esta técnica. Son técnicas que mezclan meditación relajación y aceptación de tu situación que tienen una orientación muy budista pero realmente es adaptado a la psicología muy actual lo que se llama psicología de tercera generación. Practican niños muy pequeñitos para manejar la atención mejoran mucho la atención gente que tiene problemas de dolor crónico gente muy mayor también para relajación y gente pues que tiene estrés continuado. Esta técnica poco a poco está teniendo repercusión en España y Jonathan pretende darla a conocer en la localidad a través de estos talleres en los que todos tendrán su lugar. Si quieren pueden ir a la biblioteca e inscribirse que hay unas inscripciones o si quieren pueden presentarse allí el mismo día y acompañarnos y practicarlo con nosotros. Ya saben los días 10 y 12 en la biblioteca municipal a partir de las 10 y media de la mañana tendrán lugar estos interesantes talleres. Pues ya lo saben estos talleres se celebrarán el 10 y el 12 de julio la próxima semana. Seguimos con más noticias también este próximo miércoles 11 de julio se celebrará una asamblea extraordinaria del Club Deportivo Laurino en la que se debatirán importantes asuntos en el orden del día como por ejemplo la dimisión de la actual junta directiva y la elección de una nueva. La cita será en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande a partir de las 9 de la noche. Se trata de un acuerdo que se tomó en la última asamblea general ordinaria celebrada el pasado martes 19 en la que entre otros puntos en el orden del día como el balance de cuentas así como el deportivo se puso sobre la mesa la dimisión del actual presidente Pedro de la Rosa y junta directiva es por ello y para la elección de la nueva dirección del Club Laurino por lo que se ha hecho necesaria la convocatoria de esta asamblea esta vez extraordinaria a la que a su vez se ruega la presencia de socios y aficionados. En vista de que no había ningún candidato y para darle un poco más de tiempo para posibles incorporaciones a directivos padres que quieran colaborar y alguna persona que haya estado un poco indecisa ahí y quiera dar paso al frente como presidente pues hemos acordado de continuar la directiva en funciones hasta el próximo día 11 miércoles que vamos a celebrar aquí en la Casa de la Cultura pues una asamblea ya extraordinaria. La dirección del Club Deportivo Laurino informa que en caso de estar interesado en presentar su candidatura a la presidencia habrá de notificarlo mediante propuesta dirigida al correo electrónico cdalaurino.com o haciéndola llegar a cualquier miembro de la directiva en funciones. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 9 de julio. Pero creo que hace falta otra persona con ideas nuevas con un empuje nuevo. Por último desde la dirección azulilla se ha pedido la asistencia de todos los socios y aficionados ya que de esta asamblea dependerá el futuro del Club Deportivo Laurino. Y continuamos con más noticias. Una de las cosas que más gusta a los niños son los dulces o las pizzas pero si además los preparan ellos mismos la diversión es doble. Por eso los pequeños del campamento de verano han realizado una visita al curso de PCPI de ayudante de cocina que se imparte en el Centro Municipal de Formación y allí han aprendido a elaborar estas delicias culinarias. Dentro de las numerosas actividades que durante julio y agosto se realizan en el campamento de verano de Alaurín el Grande se encuentra la visita a lugares de interés de la localidad. Pues bien uno de ellos es el curso de PCPI de ayudante de cocina que desde hace meses se imparte en el Centro Municipal de Formación que gestiona el Ayuntamiento. En esta visita niños de diferentes grupos y edades han aprendido cómo se elaboran platos tan ricos para ellos como pueden ser magdalenas de chocolate o pizzas. Formidable nos hemos convertido en casi 45 alumnos donde siempre somos 14 y 15. Mira, los niños están disfrutando como nosotros yo creo o más porque una experiencia mágica para ellos que se pongan con las manos la masa que hagan la masa del pan que sirve para el pan y para la pizza que luego se manchen con la harina que manejen que toquen los ingredientes que sepan de dónde viene cada ingrediente que es muy importante la materia prima. Estamos muy contentos porque nunca han hecho esas cosas y están aprendiendo. Estamos enseñando a hacer la masa de la pizza las elaboraciones lo que tienen que hacer al principio al final las cosas ellas. Y tras una breve explicación de cómo se elaboran estos platos estos pequeños cocineros se han puesto nunca mejor dicho con las manos en la masa. Estamos haciendo magdalena. A la magdalena se le echa huevo se le remueve después después se le echa la harina y después vamos a hacer una pizza La masa de la pizza después de ponerse menta para que la masa crezca. Vamos a aplanar la masa y hemos hecho como un volcán para poner aceite el agua. Tienes que picar todos los ingredientes y luego amasar la masa. Pues le echo los ingredientes con el tomate y luego lo pongo en un horno. Han aprendido a hacer las piezas desde el inicio hasta el final no solo como están acostumbrados a que se lo pongan en casa ya hecho sino que ellos han aprendido a ponerse manos a la obra y a elaborarlas ellas al igual que con las magdalenas que la han elaborado y la han encantado. Todo este aprendizaje es gracias a la Concejalía de Juventud que organiza el campamento de verano y a la Concejalía de Formación y Empleo que pone en marcha estos cursos. Por ello desde el Ayuntamiento la satisfacción es plena al ver que los niños aprenden a la vez que se divierten. La verdad que lo están pasando muy bien es una convivencia muy bonita los niños están aprendiendo están haciendo pizza y magdalena y la verdad que el ambiente es muy bueno y desde la Concejalía de aquí del Área de Desarrollo pues estamos encantados de recibir como cada año a los más pequeños a los niños del campamento que como siempre disfrutan como enanos brindándose las manos y haciendo la receta. Y es que el resultado es tan bueno que ahora tan solo queda que los propios niños elijan qué plato les gusta más. Las pizzas la magdalena porque están más buenas las pizzas me gustan más las magdalenas porque después vamos a hacer chocolate lo que más me gusta es comerme el plato. Pues buen provecho para todos y que sigáis divirtiéndoos en este campamento de verano 2012. Pues claro que sí buen provecho para estas deliciosas magdalenas y pizzas que seguro han quedado por parte de estos pequeños del campamento de verano. Nosotros ya llegados a este punto del informativo nos marchamos a conocer qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana viernes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas permanecerán sin cambios o ligero descenso localmente moderado en la costa del Sol y Valle del Guadelhorce. Los vientos serán de componente oeste flojos a moderados tendiendo a quedar durante el día flojos en régimen de brisas en el litoral. Por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos totalmente despejados y temperaturas que irán en aumento respecto a las de hoy situándose entre los 19 de mínima y 30 de máxima. El viento soplará con calma con rachas que no superarán los 10 kilómetros por hora. Y tras haber conocido el tiempo para mañana nos hemos situado ya en la recta final de este informativo aunque antes de marcharnos como siempre les recordamos las noticias más interesantes del día resumidas en titulares. La Feria de Villafranco del Guadalhorce ya está aquí y mañana tendrá lugar su inauguración que dará paso a un fin de semana lleno de actividades en las que podrán disfrutar tanto mayores como pequeños. Desde el Ayuntamiento se invita a todos a que disfruten de unos bonitos días de convivencia y fiesta. Una de las primeras actividades del campamento de verano del mes de julio que comenzaba este lunes ha sido la visita al curso de PCPI de Ayudante de Cocina que se imparte desde el Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Los pequeños han aprendido a elaborar ellos solos exquisitas pizzas y magdalenas de chocolate a artesanas. Desde el área de vivienda del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se recuerda a los vecinos interesados a que se inscriban en el registro de demandantes de vivienda protegida en la Casa de la Cultura. De esta forma podrán optar a una vivienda de protección oficial. La Plataforma por la Mejora de las Carreteras del Guadalhorce recuerda que para mañana 6 de julio ha convocado una concentración ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga para exigir la inmediata finalización de la carretera en el tramo que discurre entre la Rotonda de la Venta Platero y la Autovía del Guadalhorce. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande al igual que otros de la comarca ha dispuesto un autobús gratuito que partirá desde el recinto ferial Antonio Solano a las 12 de la mañana. Los días 10 y 12 de julio en la Biblioteca Municipal a partir de las 10 de la mañana tendrán lugar unos talleres de Mindfulness. Todos los interesados podrán asistir a esta actividad en la que podrán aprender un poco más sobre esta técnica de meditación. Y en fútbol les contamos que este miércoles 11 de julio en la Casa de la Cultura el Club Deportivo Laurino celebrará una asamblea general extraordinaria en la que se elegirá la nueva junta directiva del club. Desde el equipo se pide la presencia de socios y aficionados. 200 nuevos libros se han adquirido por parte de la Biblioteca Municipal para que los vecinos puedan disfrutar de las últimas novedades. Qué mejor manera que pasar estos meses de verano que sumergiéndose en el mundo de los libros. Y nos despedimos ya aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa visita de los pequeños y pequeñas del campamento de verano que ha realizado el curso de PCPI de ayudante de cocina y en el que han podido aprender cómo se elaboran magdalenas de chocolates y pizzas. Con estas imágenes les dejamos y tras este informativo les recordamos que se podrán quedar con el programa especial de la clausura de los talleres de igualdad que se han llevado a cabo tanto en Alaurín el Grande como en Villafranco durante este último curso escolar. Con este especial les dejamos y les recordamos también que podrán volver a verlo mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y nosotros volveremos con más noticias de su localidad en una nueva edición de los informativos y será mañana a partir de las 9 y media. Así que pasen una muy buena jornada y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!